...en el Sociedad de Paz en Palermo. Es el Regimiento Escolta del Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Es una de las tres unidades que participa en los renevos simbólicos los primeros sábados de cada mes en Plaza de Mayo. Como el Guardia Presidencial acá en Colombia. ¡Delfilan los Patricios! ¡Delfilan los olores clarines! ¡Habra bailota de guerra! ¡Llegando hasta los confines! ¡El Montellano de la Sierra! ¡Un día la voz de la patria, la lucha y la mara! ¡Recordemos entonces a aquellos ilustradores! ¡Eso es un poitín! ¡Santa y Tucumán! ¡Abatieron pechones en América! ¡Se acerca la banda militar Itusaico! ¡De Regimiento de Artillería 1! ¡Brigadier General Tomás de Iriarte! Le digo que en este desfile hay muchos, muchas, mucha, mucha gente, mano. Mucha gente. ¡Está muy bonito! ¡Aquí están los artilleros! ¡La infantería, la artillería! ¡La caballería! El casto que los identifica Representa una granada Encendida sobre sus cabezas Defina el jefe de la unidad y su asuridante Yo este no lo había visto Yo no había visto esta unidad en los desfiles anteriores El Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Tomás de Iriarte Es un arma de cana del arma de artillería Fue creado el 9 de mayo de 1826 Encarnando el espíritu de los artilleros Del Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión Tuvo su bautismo de fuego el 20 de febrero de 1827 En la batalla de Itusaico Pero aquí ya si miramos Ya miramos unidades armadas En los cuarteles de Campo de Mayo Desde el año 1996 Escorta al señor Ministro de Defensa Se acerca al palco oficial Con su uniforme histórico El Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Lacera Hubo su origen en el cuerpo de auxiliares argentinos Formado por soldados cordobeses y mendocinos Aquí ya si miramos la gente camufladito Es como el falco Tienen como fal Ejército de los Andes Y la primera con la que contó San Martín Para iniciar sus ambiciosos planes de libertad Esto es lo que veo El presidente todo el tiempo ha estado ahí Parece un niño Ahí pegadito No hay sillas Ahí Paradito al lado de la baranda Mirando y aplaudiendo ¿No? El valoto de adentramiento y alistamiento del ejército ¡Gracias! Esta unidad reúne la capacidad de asalto, táctica y está técnicamente organizada para operar contra objetivos sensibles dentro del campo de batalla. Su particular forma de empleo convierte a esta unidad en una herramienta única en su tipo, adaptada a las exigencias del combate moderno, ubicada en campo de mayo. Digo yo, ¿no? O sea, pensaría yo que esto es lo mismo en Argentina. Es que creo que casi en Latinoamérica es lo mismo en el tema de las armas. Infantería. El 21 de noviembre de 1810, la Junta de Gobierno decreta la organización de una unidad de infantería con el título de Regimiento 7 de Infantería de Cochabamba. Esta unidad formó parte del ejército del general San Martín, combatió el Chacabuco, participó en la campaña al sur de Chile en las acciones de Gavilán, Arauco y el asalto a Tacaguano. También participó en la guerra de Balvinas, combatieron el Montelón donde el Guadalajara. Tiene su asiento de pase en la localidad de Arana, provincia de Buenos Aires. Tienen el Arat, fusil, bueno, un muevecito, ¿no? El Arat, fusil es israelí. Regimiento de Infantería mecanizado 7, Coronel Combo. Ah, listo, te entiendo, sí, sí. Regimiento de Infantería para Catistas 2, General Valcarce. Ya vienen las unidades tácticas, ¿no? ...de mayo de 1810, sobre la base del segundo batallón del Cuerpo de Patricios de Buenos Aires. Se cubrió de gloria en su tacha, primera victoria de las armas patriotas. Tiene su asiento de paz en la ciudad de Córdoba. En 1970, el regimiento adquirió la especialidad de aire transportado. Comienza el desfile de nuestros comandos. Compañía de comando 601. Las tropas comandos son elementos organizados, equipados e instruidos para llevar a cabo operaciones en la profundidad del dispositivo enemigo. Los postulantes son sometidos a un riguroso adiestramiento, requiriendo de sí mismos el máximo esfuerzo en el... Estos son FAL, ¿no? Estos fusiles son FAL. Sexaguer, hay unos sexagueres, son switchaguer. Compañía de comando 602. Fue el primer elemento de esa magnitud que encuadró al personal de la especialidad de infantería para operar en una guerra convencional en las islas del Atlántico Sur. Creada el 21 de mayo del año 1982, respondiendo a la necesidad de contar con elementos de comandos. En el conflicto de Balmina estuvo su bautismo de fuego. Apenas ocho días después de haber sido creada el 29 de mayo en Montequel. Compañía de comando 603. Surgió por la necesidad de cumplir tareas de seguridad, observación en la costa de la Patagonia durante el conflicto de Malvinas. Actualmente está ubicada en la ciudad de Bahía Blanca. Un comando es, en el fondo, un soldado de infantería que, habiendo optimizado sus destrezas de combate, se convierte en un guerrero de mil. Compañía de cazadores de monte 18, teniente primero Roberto Néstor Esteve. Desde su creación instruye a su personal en la ejecución de operaciones tácticas y procedimientos de cazadores. España también tiene una compañía de cazadores de montaña, ¿sí o no? Pero la mayoría de países que tienen nevados, tienen este tipo de compañías. La finalidad está en la capacidad de operar sobre y dentro de objetivos de gran valor militar. Compañía de cazadores de montaña 8, teniente primero Ibañez. Es la subunidad independiente de tropas de operaciones especiales más antigua del ejército argentino. Desde su creación, brindó apoyo a numerosas expediciones al cerro Acojaua, hacia civiles o militares, nacionales o extranjeros. Compañía de buzos de ejército 601 de operaciones especiales. La compañía de buzos se crea por resolución del Ministerio de Defensa el 15 de abril de 2015. Con asiento de paz en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Se acerca la compañía de ingenieros químicos bacteriológicos nucleares. Creado en el Centro de Discusión y Experimentación de Guerra Química. El primero de enero de 2014 pasó a llamarse compañía de ingenieros QVN. Apoyo de emergencia, convirtiéndose en una subunidad independiente con asiento de paz en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Agrupación de Comunicaciones 601. Esta unidad tiene como misión conducir las unidades que le dependen, proporcionarles el apoyo logístico y diseñar el sistema de comunicaciones e informática particular y el sistema táctico de guerra electrónica. Tiene su asiento de paz en CityB, provincia de Buenos Aires. ¡Aquí no tenemos eso! Nosotros, a pesar de que tenemos muy buenas reservas, los reservistas nunca se incluyen dentro de los desfiles militares. ...quien presta servicios en la Organización de las Naciones Unidas, siendo el centro de instrucción para operaciones de paz en actividad más antiguo de América. Chipre, Líbano, India, Pakistán, Siria, Sahara, Medio Oriente, Colombia, Cantos del Volán, son las ocho misiones de paz donde el Estado Mayor Conjunto participa. En este momento, con más de 290 efectivos desplegados. Aquí, cuando el proceso de paz, cuando el proceso de paz con las FARC, hubieron unidades argentinas que eran los veedores de todo el tema. La Fuerza Aérea Argentina y Fuerza Aérea Argentina trabajan integradas bajo el ámbito del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, que en esta ocasión tuvo la responsabilidad de coordinar este desfile que todos estamos disfrutando. Frente a nosotros, el Comando Conjunto Antártico, que conduce las operaciones en forma permanente, asegurando el desarrollo de la actividad científica que se realiza en el continente blanco. Orcadas, Marambio, Esperanza, Carlini, Petrel, San Martín, Belgrano 2, El Chior, Decepción, Cámara, Primavera, Brown y Matienzo, son nuestras bases operativas que garantizan la presencia argentina en el continente blanco. Un fuerte aplauso y que nuestras bases puedan escucharlo. Continuando con esta celebración de la independencia de la República Argentina, en esta gran fiesta, en esta gran jornada que estamos viviendo todos los argentinos, comienzan a aproximarse los hombres y mujeres que componen la banda conjunta de las Fuerzas Federales de Seguridad, que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación. Recibimos a la banda conjunta de hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval. De esta forma, Si, esos skids son grandísimos. Imagino que si, se sabe que allá el tema del clima es muy diferente a un nevado común, me imagino que si deben ser especiales para la nieve algo raro deben tener vea que hay uno hay uno que tiene un uniforme con capa parecido a los regulares pero esta es capa roja quien sabe que fuerza será o será algún maestro de ceremonia o alguna vaina pero se ve diferente desde el año 1938 hasta hoy como cada día Gendarmería Nacional junto a la patria celebrando el centésimo octavo aniversario de la declaración de la independencia nacional recibimos con un fuerte aplauso a nuestra querida Gendarmería Nacional se les tocó todo el desfile de pie Gendarmería Nacional es una fuerza militar con características de fuerza intermedia creada el 28 de julio de 1938 para satisfacer los requerimientos del Estado Nacional en materia de seguridad interior defensa nacional y apoyo a la política exterior de la nación siendo su principal función el control y vigilancia de fronteras señoras y señores con paso marcial se aproxima para rendir honores a las autoridades el señor director de la escuela de Gendarmería Nacional general don Martín Miguel de Hueves comandante mayor don Miguel Ángel Cuelca y su ayudante el primer alférez don Martín Miguel Teruel Mendoza así mismo se aproximan para rendir honores la bandera de guerra del instituto portada por su abanderada la sargento cadete Evelin Joana Prachichello y sus escoltas los cabos cadetes Tobias Guzmán y Samuel Romero honor y gloria es su lema honor para hacer sin retacidos ahí lo vimos otra vez el de la capa el más imperioso deber devoción hacia la gloria en marxecilla y de la nación pero mire, mire, ahí lleva la capa a los de la Gerdamería Gerdamería son los hombres y mujeres es palabra difícil de pronunciar Gerdamer Gendarmer escucha palabra difícil se me enreda la lengua de las leyes de la república y de los derechos de los conciudadanos se dan capa jóvenes que sienten veneración por las voces y los hechos que mandan desde la historia es como una especie de policía es como una especie de policía militarizada se dan esos celosos culpitos de matrimonio nacional y típida representación de argentinidad fuertes esos aplausos para nuestra querida Gendarmería Nacional presente en la celebración del día de la declaración de nuestra Gendarmería Gendarmería a los hombres y mujeres de la policía federal argentina encabezados por el jefe del cuerpo de cadetes aquí en Colombia hubo un proyecto para crear una especie de gendarmería sí parecía la chilena incluso incluso era más parecida a la chilena para que la policía nacional solo quedaran las ciudades y la gendarmería pasara a hacer actividades en las zonas rurales pero al último como que eso no pasó o sea no copiaron la idea no copiaron la idea y estos estos sus fusiles son viejísimos todas las ciudades de la patria son viejísimos bajo cualquier circunstancia los policías federales hemos permanecido cumpliendo la misión que la Argentina nos ha encomendado velar por los derechos y garantías de los hombres y mujeres que habitan nuestra patria entregando hasta el último aliento sin importar nada más que el del deber instaurado en las almas es la de la vocación de servicio de los hombres y mujeres de azul viva la patria viva la policía federal argentina próximo al palco oficial se encuentran los efectivos de la prefectura naval argentina en cabeza la agrupación prefectura naval argentina su jefe de efectivos el prefecto rubén darío albornoz con su ayudante de órdenes engalanan este desfilo de la prefectura naval argentina con uniformes de época que identifican a los marineros de falú del año 1830 representado por las antiguas capitanías de puertos en los albores mismos de la nacionalidad que reflejan un rico acervo histórico institucional próximo al palco oficial se encuentran la escuela de cadetes de la prefectura naval argentina hombres y mujeres ellos están siendo preparados en el nuevo sistema educativo que ha implementado sí, sí esas boinas azules eran de la ONU hacen parte de algunas misiones bueno argentina creo que ha sido uno de los primeros países en latinoamérica donde han ido a misión internacionales por parte de la ONU tiene la misión de instruir a los jóvenes que en el futuro integran las filas del personal subalterno de la prefectura naval argentina las boinas azules sí son de la ONU de una compañía aquí en Colombia ellos fueron veedores acá en el proceso de paz y han estado en varias misiones seguridad aeroportuaria que comprende la seguridad pública en el ámbito jurisdiccional de los aeropuertos ingresa la bandera nacional portada por cadetes del instituto superior de seguridad no, pero el bloque que pasaron Jesús era de la ONU era una compañía de la ONU de seguridad aeroportuaria se ve lo que pasaron ahorita que mostraron el jefe de la agrupación PSA de la policía de seguridad aeroportuaria abre paso a la sección de oficiales porque ahí nos dijeron ahí hay nos que nos ahí indicaron que era un bloque de la ONU y las misiones donde han cumplido y toda la vaina y personas destacadas y el GIA equipo especializado para actuar en misiones vinculadas a la alteración del orden público encabezado por la bandera oficial es como aquí en Colombia también nosotros tenemos una compañía pero lógicamente esa compañía todavía no ha ido a ninguna misión pero si es como una compañita y que tiene Colombia también en los desfiles saben con su boina azulita como además la ejecución de los programas criminológicos destinados a desalentar la criminalidad disminuir la reincidencia creo que ya todos los países que sean de la ONU tienen ese tipo de compañías independientemente que hayan salido a misión o no creo que la gran mayoría de países de la ONU tienen ese tipo de compañías ya al evitar las acciones de aquellos individuos que aún estando privados de su libertad intentan corromper la ley y atentar contra los ciudadanos gracias gracias a la efectividad y al profesionalismo del personal penitenciario desde su aplicación se ha logrado distribuir en gran medida los delitos cometidos por grupos de criminalidad organizada a nivel nacional e internacional ante los nuevos fenómenos delictivos realizados por estas bandas del crimen organizado transnacional el servicio penitenciario federal trabaja respetando la normativa vigente para mantener el orden la seguridad y el control de las cárceles presente en todas las regiones del país con más de 40 unidades y complejos el servicio penitenciario federal argentino a través del tratamiento penitenciario busca que las personas bajo su cargo adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad un fuerte aplauso para todos los funcionarios penitenciarios una escopeta no vea una escopeta mosver no vea a nuestra sociedad quienes también se hacen presentes y desfilan honrando a nuestra nación en este día de la independencia aquí también tenemos una entidad que se llama LIMPEC que es el Instituto Nacional Penitenciario pero ellos nunca se saben muy pocas veces están en los desfiles militares muy pocas veces hay en algunas en algunas ciudades donde se hacen y hay un bloquecito de ellos pero muy raro verlos en un desfile grande los muchachos de naranja quienes serán la policía de la ciudad de Buenos Aires muestra que en sus objetivos prioritarios facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades individuales de los derechos y el goce de las garantías constitucionales para toda la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires su accionar promueve el mantenimiento del orden público el bienestar y la tranquilidad de las personas la protección de su integridad la policía de Buenos Aires la preservación de sus derechos y bienes a la hora si vienen los vehículos yo creo que ya finalizando el desfile sanción de los delitos